crisis en la ciudad tras la falta de agua potable, sobre todo en los barrios del sur de la ciudad. Hoy, habitantes de este sector expresaron su malestar por la falta de líquido vital durante los últimos días. Barrios como Unidos Somos Más, Codesa, Propicia, se quejan de este inconveniente tras un daño registrado en uno de los tanques de reserva del sector 15 de marzo, lo que causó desabastecimiento. Barrios días sin agua potable en el sector Unidos Somos Más, Codesa, genera malestar en sus moradores que padecen por el desabastecimiento de líquido vital al no tener con qué realizar los quehaceres domésticos. Además, les preocupan los estudiantes de la unidad educativa Fausto Molina que no pueden utilizar normalmente las baterías higiénicas. Tenemos 15 días que no tenemos agua. ¿Cómo han estado haciendo? Bueno, malabares para poder pasar la vida. Tanta plata que hemos gastado ha invertido el gobierno y sin embargo no hace nada por la... Ya no quieren millones, millones, uno está preso. Un distribuidor de la plata está preso, ojalá, ¿cuántos millones gastó ahí? Debe ser quemado, y no que no venga más aquí a Emeraldas. Wellington Chila, propietario de un negocio de venta de encebollados, abrió la llave de agua para mostrar la falta de la misma, que es vital para preparar los alimentos. Afecta bastante al negocio, sí, en este momento, está afectando bastante. ¿Es un negocio diario? Diario que, claro, todos los días se abre de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y ahora cuánto gasto está comprando agua? Yo, ese, compro los midones de agua, compro 3 midones, son 3 dólares diarios. ¿Pero es que hay una escuela también a mí? Claro, eso también la afecta también. ¿Los estudiantes? Los estudiantes, ellos mismos dicen que en la escuela no hay agua, ellos se quieren el baño, pero tampoco no puedo emprestarle el baño porque no hay agua. ¿Usted espera que con el nuevo sistema, que ya hay 130 millones, mejora la situación del agua potable? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dí que, deano, pero sé que la plata no ha llegado. ¿Cuándo van a hacer? ¿Algún día van a mi nieto? El sector de la propicia 1 tampoco cuenta con agua potable. Doña Rosa Rodríguez manifestó que la planilla está puntual en la puerta de su vivienda, por lo que espera que el siguiente mes no salga el valor del servicio elevado, por no contar con el líquido algunos días. De 28 tengo, de 28 el mes, un solo mes. Eso está. Entonces, creo que no hay agua, entonces no debían cobrar esa cantidad. Compramos agua, cuatro, cinco tambuchitos para poder preparar, porque tampoco tenemos agua y por otros lugares si hay agua, en la primavera hay agua y nosotros fuimos a lavar la ropa ya. Ya tenemos como unos cinco días a seis días, mamá. Los niños para venir a la escuela no hay como haciarlo, se necesita el agua, pues no sé qué pasará con la empresa. Todos con un mismo clamor piden que mientras se solucione el daño en el tanque de reserva de la 15 de marzo, que dejó sin agua también a sectores como los Tulipanes, Concordia, entre otros, envíen tanqueros permanentemente para en algo apalear la necesidad. Al gerente del agua potable o a quien corresponde al concejal, cuál será el responsable que mande agua aquí por el parque de Codesa, el parque de Codesa, aquí están todas las plantas, se lo están muriendo. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.